Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos en el IICA. Realmente hay muchas debilidades, los servicios tanto veterinarios como fitosanitarios, especialmente de inocuidad de alimentos, no están bien estructurados para responder a las necesidades modernas, ya no solamente de los mercados externos. Ustedes saben que si no se vigila la sanidad animal, vegetal y de los alimentos, se cierran los mercados o no se pueden abrir mercados nuevos por las exigencias que existen. Pero también hay una necesidad de proteger el patrimonio nacional, la flora interna, la fauna y la salud de los consumidores del país. El DBE en corto fue desarrollado por el IICA alrededor del año 2002 y fue aprobado primeramente en México en el 2004 para servicios veterinarios. Ahora ya tenemos cuatro. Hay uno para servicios veterinarios, otro para servicios fitosanitarios, otro para sistemas nacionales de control de inocuidad de alimentos y un cuarto, que es el más nuevo, que es para el sistema nacional de coordinación de todo lo que son medidas sanitarias y fitosanitarias. La idea de este instrumento es presentar primero, examinar el estatus del servicio, cómo está funcionando, cuál es su desempeño. Y esto lo hace gente del mismo país a la que entrevistamos. Posteriormente se les presenta un reporte a un grupo de los mismos a los que se encuestó. Y esa reunión se llama Visión Común, donde se les explica, se les presenta lo que ellos han dicho, que tiene el servicio en ese momento, cómo se está desempeñando. Y ahí se ven las debilidades inmediatamente que existen. El programa de liderazgo ejecutivo de inocuidad de alimentos se creó a raíz de la detección de una necesidad de crear conciencia en los niveles altos políticos, económicos, sobre la importancia de todo lo que es la inocuidad de alimentos, tanto para penetrar mercados como para proteger la salud interna de los consumidores. Tenemos toda una línea de acción en respuesta a emergencias. Tenemos un observatorio de asuntos emergentes donde generamos alertas, llamémosle banderas rojas para los países, sobre temas que vemos que vienen y que van a impactar los aspectos de sanidad agropecuaria y inocuidad de alimentos. Y también donde se alerta a los países sobre brotes oficialmente notificados de enfermedades animales o plagas vegetales o problemas en términos de inocuidad de alimentos. El Instituto, a través del programa SAIA, tiene muchos años de participar apoyando todo el proceso de armonización de regulaciones y de protocolos en el sistema de integración centroamericano y particularmente en el proceso de la unión aduanera centroamericana. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos en el IICA. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos en el IICA.